Las categorías sub-10 y sub-13 son los niveles de competencia donde el Club Sanchez Vestre de Patinaje ha demostrado destacarse. Tal es el caso del reciente torneo apartamental de esta disciplina que se disputó el pasado 22 de abril en Barranca Bermeja. Especialmente en las categorías que son muy poquitos fuertes, somos en la categoría de 13 años, que son los junior, y en la categoría 10 años, que son las niñas que hicieron los reloj y quedaron de primer puesto. O sea, siempre a nivel departamental ellas ocupan los primeros puestos. Exlo San Silvestre, bajo la dirección del profesor Wilson Castaño, se ha destacado por su constante compromiso de apoyo y trabajo entre su entrenador, sus dirigidos y padres de familia. Para nosotros es muy grato que la consistencia, el esmero que le ponen no solamente los deportistas y no también los padres de familia, porque no es nada fácil ellos traer a los deportistas a los entrenamientos. Entonces nosotros primero formamos a, digámoslo así, como personas y después formamos al deportista. Este equipo continúa trabajando con gran perseverancia, con competidores con mentalidad positiva, que en cada competencia participan para ganar y se destacan en grandes competencias. La idea de nosotros es no solamente cumplir el 90% de los niños que cojan medallas, sino todos los niños que participen. La idea es mejorar, es muy satisfactorio como les decía, estos niños que de pronto son más nuevos, novatos, por primera vez tienen su primera medalla, entonces eso es muy motivante para ellos. Pero quienes en gran magnitud son los protagonistas en este club son los jóvenes deportistas de la institución, quienes en cada torneo compiten para ganar. Fue súper bien, cogí dos medallas en las pruebas de eliminaciones y olímpica con mis otras dos compañeras. Pues a ti que la di toda de mí, que me fue súper bien. Tené tres medallas de cuatro, hubiera querido ganar más, pero lo que voy a hacer. Tuve muchas sensaciones mezcladas, tuve ira, felicidad, sentí angustia porque me caí en una prueba. Que sigan adelante, que lo pueden lograr. Muy bien, gracias a Dios y también gracias al profesor por estar siempre apoyándonos en todo el proceso que llevamos todos los deportistas. Bien, me sentí contenta por la medalla que gané. No siempre se gana y sigan adelante. De esta manera, el Club San Silvestre de Patinaje continúa preparándose para lo que será su participación en el Campeonato Nacional de esta disciplina en la ciudad de Neiva, torneo que se disputará del 11 al 13 de mayo.